Rudy Pérez, bueno pues un hombre que ahora se la vive viajando por los compromisos internacionales que tiene hace 10 días estaba en Las Vegas, en Buenos Aires, ahora está en México y ya prepara otras salidas al extranjero Rudy, ¿cómo te fue con Maidana ahora en Buenos Aires? Bueno pues sí, efectivamente estuve el sábado que pasó en Las Vegas, ahí tendiendo a Cano y luego regreso a Buenos Aires y el viernes que pasó peleó Maidana en Buenos Aires, peleó con el ruso Peter Petro, que Maidana lo noquí en 4 rounds y bueno regreso aquí a México, me estoy un día y hay que ir a darle un plan de trabajo al italiano aquí en el Otomi y de ahí estoy esta semana y luego viajo a darle programa también a Tyson Márquez y bueno pues agradecido porque he tenido trabajo y estamos echándole ganas Rudy, manejar a campeones mundiales no es fácil y tú en estos momentos estás ya manejando prácticamente a tres porque también se habla de que el confesor Hernández viene contigo Bueno pues agradecido con la gente que se acercan a Rudy, yo con mucho gusto de hecho en esta pelea mi equipo lo estuvo asistiendo yo de hecho mi plan era venir a estar en la esquina de él pero desgraciadamente en el aeropuerto me tuvieron esperando dos horas y ya no fue posible Rudy, ¿qué viene para el italiano, Cristian, el italiano? Bueno pues vienen grandes cosas, este... de hecho pues nos vamos a preparar bien porque tenemos en puerta una pelea de campeonato mundial en Japón y tú sabes que en Japón hay que ir bien preparado para salir adelante También este... Tyson Márquez contra el Nika Concepción una pelea durísima que inclusive la primera está considerada por la EMB para hacer la pelea del año ¿Esta revancha cómo ves? Pues yo creo que no va a desentonar, va a hacer otra vez la pelea del año y bueno pues tenemos el compromiso de poner al Tyson Márquez en plenitud al 100% para salir adelante ¿Tyson tendrá ventaja por pelear en su casa ante su gente? Pues sí, es una ventaja nada más por decir pero arriba del ritux sabes que se quedan y se enfrentan dos peleadores que el Nika es un peleador muy completo bueno pues vamos a poner una buena estrategia para salir adelante Pues no nada más tiene esos campeones, tiene a Salvador Sánchez 2, ¿qué hay para él? Bueno pues él ahí va, ahí va, ha estado ganando sus peleas y bueno pues yo creo que él tendrá yo creo que su chance para el otro año también está el Felipe Orocuta que sorprendentemente está ganando por knockout todas sus peleas y bueno ya son peleadores que para el próximo año les doy un chance y creo que con la posibilidad de que sean campeones Oye en el caso de Felipe Orocuta el gallito él trascendió como peso gallo e irrumpe en el ámbito internacional sin embargo él me decía que se siente mejor en Super Mosca y así peleó hace unos días en Super Mosca y ganó por knockout ¿Qué división le vas a recomendar? No, es esa, de hecho yo fui el primero en recomendarle la división porque de hecho pues este... daba 53 kilos y el Super Mosca son 52 y medio ¿Con el chino Maidana cuándo regresas? Bueno el chino es sorprendente porque a pesar de que bueno se cayó la pelea con Robert Guerrero a 8 días reprogramamos la pelea en Buenos Aires y toda la gente lo recibió esperaban 8 mil gente y dejó, metió 10 y dejó gente afuera creo que es el nuevo ídolo de los argentinos y bueno yo creo que está para pelear en diciembre o si no los primeros meses del otro año Rodi, dentro de este ámbito del boxeo donde ya tienes toda una vida, toda una historia ¿A quiénes recuerdas así con más presencia? ¿Quién digamos serían tus ídolos dentro del boxeo? Bueno mira al último te voy a decir quién es mi ídolo quien actualmente está y un gran señor, un licenciado emprendedor te voy a decir que los que recuerdo mucho pues mi infancia yo ya tengo 40 años en esto fui 5, entrené 5 años como boxeador amateur te recuerdo a Salvador Sánchez, Rubén Olivares luego de ahí, Chávez y claro Barrera que fue ha sido mi gran, ha sido de mi hechura estuve 26 años con él y bueno pues ahora los campeones de ahora creo que Maidana puede ser un ídolo también y bueno si se me va por ahí no recuerdo pues pero casi todos los que han mirado son mexicanos y mi gran ídolo que me inspiré en él que es el licenciado José Sulaimán en él me inspiré cuando lo conocí y vi que él era una persona emprendedora que era humilde y que empezó desde abajo para poder hacer lo que es él él es mi gran ídolo y en él me inspiré para ser un gran entrenador un manager que yo dije que no quería ser de los mejores pero sí de los de media tabla y ahí sigo, ahí sigo y hay mejores que yo Rudy Pérez muy amable muchas gracias por estos minutos que les he dado a boxeador no cada informe gracias, gracias a ustedes esta página se está haciendo muy famosa allá por Las Vegas vi las entrevistas y bueno pues muy buen material felicidades gracias Rudy hasta la próxima